Hola, acabas de terminar el primer módulo de este curso MOOC que has comenzado. La segunda unidad que estás a punto de iniciar lleva por título La enseñanza y aprendizaje por proyectos con TIC. Aquí se presentan los principios educativos y estrategias de trabajo para enseñar mediante proyectos. Algunos de los contenidos clave de este módulo serán el diseño de proyectos, de aprendizaje en el aula y diferentes fases del desarrollo, el significado de la integración de las TIC en este tipo de metodología, la integración de las tecnologías digitales en el diseño, implementación y evaluación de un proyecto de aprendizaje, y también descubriremos algunas herramientas, recursos e ideas para desarrollar un proyecto ABP con TIC en todas sus fases. Tras consultar los dos vídeos de contenido de este módulo, encontrarás como tarea de la semana la realización de un progestionario sobre los temas abordados. Nos vemos en la unidad 3. ¡Suscríbete al canal!